Bien el derechazo al área, pasado a la bolsa de Rafael Ferrario que sale rápido buscando a Desi Traba bien Desi, jugada lícita, aplausos para Desi, mete el centro, pasado, demasiado pasado Lo sobra Fernando Petineroli, el rayo que domina por banda derecha en cara al área Se va a meter el rayo, le levanta los brazos, a la mano de turnes Probó Desurda Petineroli, al lateral izquierdo Alexander Lucin que juega con su arquero con turnes Domina turnes, hace jueguito, sale Sol de Mayo, presionan y gana atención Quiere recuperar, balón para Ojeda, juega de primera, va a definir, gol, no, 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 increíble Lo vimos todos adentro, lo vimos todos adentro, se agarra la cabeza a Federico Reyes Engancha Reyes, se apoya en Lucin Balón largo de lateral por izquierda, abren ahora bien hacia la derecha para Jonathan Rivero Que va a meter el centro al área, pasado, lo sobra a Carmona, meten al medio Ferrario, atento, se salvó Cipolletti en esta Balón al medio con Funes, la pierde Funes y se viene Sol de Mayo ahora Se proyecta Cervera, la lleva Núñez, va a quedar solo Cervera, mano a mano con el Tucu, juega de taco El remate, se fue por el segundo palo, el surazo de Fernando Valdés Benito Se vuelve a salvar el albinegro Le pegará el arco Ulises Se acomoda la barrera, trata de taparle el Tucu Rodríguez Al arquero de Sol de Mayo a Turnes Le va a pegar Ojeda con derecha al arco Pasó rozando el segundo palo La acarició Ojeda Quedó estancado Turnes Era un golazo Besó el segundo palo del arco de Sol de Mayo Le va a pegar con zurda Matías Kucic Balón para Eber Ramírez Le quería ganar Carmona Se termina quedando con el balón Ramírez Se engancha bien para adentro Eber mete el centro Cabezazo de Cervera Le va a quedar a Núñez Ferrario, atento El arquero de Cipolletti Ferrario Salvando al albinegro Al medio del área chica Por el otro lado está Carmona El toque atrás de Carmona El centro de Ojeda Cabezaba Kucic por encima de su propio arco El tema es que no queda nadie para el rebote Guarda con eso Va el centro al área Cabezazo Gol Gol de Sol de Mayo Gol de Sol de Mayo Lo hizo Guira de Oliveira Hace cuánto no metió un gol a un brasileño en esta cancha Será el primero, me imagino Teléfono para Charlie Quintana Bueno Guira de Oliveira De Camasari Bahía De Brazil El autor del gol de Sol de Mayo El balón Lo quiere meter Cabral Al medio De ese remate De Ojeda Arriba del travesaño Va a ir el rayo Petineroli A pegarle en el tiro de esquina Centro al área chica No llegaba la dominar Se lo perdieron Va al medio con Amarfil El cipoleño El capitán Balón para el Tucu Rodríguez Jules Que señala El pase en profundidad Pero finalmente Se apoya en Cabral Sale con Jules Va a meter el centro El chileno pasado No llegaba el cabezal Le va a quedar a Petineroli A la Calle O'Hins Fran Jules Que ahora se paró de cuatro Con la salida de Carmona Balón para Karim Najul Karim con Petineroli Otra vez Najul Hace la endividu Vamos Karim Vamos Karim El toque al medio Buscando Al Popedías Afuera Todavía tenés que ir Después de Olimpo Tenés que ir A Círculo Deportivo Tenés que ir A Otamendi Ay, ay, ay El balón para Jerovich Engánchase adentro Jerovich Está solo Jerovich Remata Ferrario Atento Contiene el remate Del Servio Cipoletti Que no levanta cabeza Y ahora tiene que visitar A Olimpo En Bahía Blanca Ojalá Ojalá Una victoria Sabés que lindo Para renacer Una victoria en Bahía Para hacer feliz A tanta gente De Cipo Que se lo merece Pero la veo complicada A la mano Está perdiendo Cipo De local Contra Sol de Mayo Va Karim Najul Se le escapa el balón La pierde Najul Va a quedar solo Para la contra Era Jerovich Tiempo cumplido Llega ante Ferrario Y el final En la visera De Cemento Cipoletti Cero Sol de Mayo Uno Los tres puntos Se van para Viedma Segunda derrota Consecutiva De Cipoletti En la visera De Cipoletti De Cipoletti